La Cátedra Aguas de Valencia ha celebrado la quinta edición de su jornada anual, donde ha dado a conocer las principales actividades desarrolladas durante el pasado curso. En la jornada celebrada en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, algunos alumnos becados por la Cátedra han dado a conocer los resultados de sus trabajos finales de máster. Una gran parte de la actividad de la Cátedra pasa por becar a los estudiantes para que hagan un trabajo de investigación aplicada en temas de interés, tanto para la investigación aquí en la Universidad como para la investigación y aplicación de los resultados en la gestión del día a día, en el manejo de las infraestructuras hidráulicas, en el manejo de las infraestructuras de saneamiento de aguas, en general en cualquier tema relacionado con la hidráulica, con el agua y con el medio ambiente. A continuación se ha celebrado una mesa redonda sobre la experiencia de GoHub como lanzadera de investigación en el mundo del agua, donde miembros de Global Omnium y participantes en este espacio de innovación han contado sus vivencias e impresiones acerca del estado de la I+, de Masí en el sector del agua. La lanzadera cuenta ya actualmente con 25 startups. Hospedamos, acogemos a startups a las que están en la situación de pre-semilla, les ofrecemos retos, les pagamos un poquito y ellos van resolviendo cuestiones y paulatinamente algunas de esas empresas no progresan y desaparecen del hub, otras van desarrollándose y empiezan a ofrecer soluciones que aprovechamos nosotros o que se venden en otras empresas y en otros sectores y van creciendo. Actualmente tenemos varias scale-ups ya con un nivel alto de prestigio y de soluciones. La Cátedra de Aguas de Valencia de la Universitat Politècnica de València se creó en 2015 y busca fomentar el desarrollo de las tecnologías relacionadas con la gestión del ciclo integral del agua, conectando empresa y universidad. Esta se encuentra adscrita al Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la UPV.